Hola amigos, bienvenidos a un video mas, como estan? Bendiciones a todos, a mis queridas y amadas suscriptoras, Dios me las bendiga mucho y bueno pues hoy estamos en casa, necesitamos llevando un poco de contenido mas, ya que mi mamá pues esta aqui conmigo y sola cuesta un poco, porque necesitamos un apoyo de alguien, entonces ahora pues esta mamá habla y pero ella dice que le llamo Letiz, entonces ahora yo se que ustedes se van a preguntar y están preguntando porque mi mamá esta grabando mucho conmigo y bueno, ahorita lo vamos a responder, aqui esta mi mamá presente, buenos dias a todos, es un gusto estar aqui, exponiendo y dando a conocer varias cosas que escribir de nuestra vida, pues como le comentabamos que por mi enfermedad verdad, que es un poco dificil y estoy sin trabajo, quince dias me suspenden de trabajo sin, sin gozo de estar y entonces Paola nació de su corazon apoyarme, entonces yo, bueno esta bien verdad, porque es un apoyo grande que ella me esta dando, para yo poder postear mi medicina, el camino, entonces, que es un apoyo a todos. Entonces, Paola que esta apoyando en esa área verdad, porque como les digo no tengo recursos y cuesta un poco, ella me brinda ese apoyo pero yo le agradezco bastante, a Paola que Y de una u otra manera, pues, confío en Dios que todo, así que vamos a poder de todo, ¿verdad? Y gracias por todo y sus consejos, que ahí los tengo apuntados, un cuaderno para poder ayudar a la medicina, medicina natural, todos los consejos que me han dado, muchas gracias, yo los tomo en efecto. Bueno, entonces, fíjense que mi mamá, cuando viene al principio, es que miren, pues, anteriormente, cuando nosotros nos ayudamos bien, hace muchos años, mi mamá y yo siempre hemos sido así muy comunicativas, y nos, ella me cuenta sus cosas, su salud, de lo que le pasa, y yo a ella. Entonces, nos apoyamos mutuamente, así como con consejos, ánimos, y eso no es de ahora, eso ha sido siempre, desde hace años atrás. Pero, yo siento en este momento, cuando ella vino, porque cuando vino la primera vez, yo ya sabía que estaba enferma, pero yo no sabía qué enfermedad ella exactamente tenía. Y según lo que le dijo un dermatólogo, no, según lo que le dijo un dermatólogo a mi mamá, que es dermatitis senicienta, que le da la piel, no solo la cara, sino con toda la piel. Entonces, cuando estuvo aquí, pues, la verdad que depende, va, cómo se portan las personas con uno. Porque si una persona se porta mal con nosotros, tampoco nosotros vamos a querer ayudarnos. Entonces, yo creo de que, como mi mamá se ha portado, tal vez en estos últimos tiempos que no podemos tratar, se ha portado bien, no es una madre, no es una madre, no es una madre, no es una madre. Entonces, yo le, ella me estaba comentando de su situación con su enfermedad, y que son muy caras las medicinas, me cuenta ella. Y el doctor, el dermatólogo, les recetó muchas medicinas, le está recetando, va, porque tienen que ir mes con mes a su cita, pero a veces no va porque no tienen dinero. La mayoría como dos veces, ahí no es así. Sí, sí, porque esto ahorita la bajé económicamente porque aún no tengo trabajo. Todo trabajo, ocho días, diez días, pero el resto del mes no tengo pago. Entonces, como tengo que pagar, cuarto, alimentación, y otras deudas manteniendo la casa, tumba, basura, todo eso pues ya no se puede, pero ese es el motivo, ¿sí? Si yo teniendo trabajo y trabajo extra, yo soy de, de las que trabajo duro, incluso hasta domingo trabajaba, porque la empresa pues estaba muy bien. Entonces, ahorita como que la empresa se va a quebrar, no va a quebrar, así nos tiene, porque domingo he trabajado, pero ahora no he trabajado, pero varias veces me voy a buscar domingo y me voy a trabajar. Yo solo trabajaba, trabajaba, pero el primero no tiene una cosa. Mientras hay trabajo hay que trabajar, pero no hay trabajo que uno desea, que uno desea trabajar. Y ahora yo deseo trabajar, pero luego los domingos, pero no lamentablemente la empresa es un poquito mal. Entonces, por eso me viene al lado, ya no hay tratamientos, pero Dios es bueno. Y pues siempre ha estado en Dios, mi fuerza, en Él, porque hay momentos difíciles, créanme. Es donde no buscan Dios, y de veras que, aunque pasen muchas cosas, me llega a la camiseta a uno. Y bueno, Él es, Él es que es nuestra fuerza. Y las personas que lo apoyan a uno, porque hay personas que, o sea, las más deficientes. Y me dicen, Leti, no tienes trabajo, mira, te traje unos tubiles, Leti, por nada, ayúdate, coman carnes, por Dani, porque es como que eres un niño. Sí. Él desea, como compre su carne, o haga cargol. Entonces, a esas personas, yo las bendigo con todo mi corazón, porque son personas de confianza, que no cualquiera puede saber en el estado de donde uno está, porque hay personas que se burlan, lo critican. Entonces, hay personas, pues, que no me las bendiga, porque en su momento, me dudan a poder sobrevivir, ¿verdad?, y a pasar esta mala racha. Esta mala racha, porque yo sé que, primero de un fin de año, tal vez que la empresa esté mejor, y yo ya esté trabajando, y va a costar que me vean otra vez. Pero, es un gusto de saber ustedes, sus consejos, y gracias por todo su apoyo, y todo, ¿verdad? Yo, ella me estaba diciendo que tal vez se quería cambiar de empresa, pero también para cambiarse, es un gasto, es nueva papelería, y allá en la capital, les son muy estrictos. Piden mucha papelería, y me dice ella que tal vez para cambiarse la empresa, se le van como unos 500 a 600 quetzales, solo para sacar papelería, aparte de sus pasajes que tiene que tener. Una quincena, y con un dinero, pero confiamos en Dios, Dios sabrá en qué momento, me va a sacar de ahí, él irá hasta aquí, Leti, y él ha estado trabajando hasta aquí, él sabrá, los papeles son penales, policial, los sanitarios, el comis, el comis, el sida, todos esos exámenes, lo que es una empresa. Allá, allá en la ciudad capital, sí, en las maquinas, sí, por cualquier contagio, desglajada de bombones, también la piden, entonces cada papel tiene un costo, y los pasajes, los penales, ajá, pero, Dios sabe lo que va a hacer, sí, yo le pido a que me abrile todo, que me pase el camino, porque quiero empezar un nuevo trabajo, pero, igual todavía les damos un tiempo en la empresa, tengo cinco años, y entonces me tienen un tiempo, ¿verdad?, y por mi tiempo a veces me quedo ahí, pierdo yo mi, mi derecho, ajá, y entonces yo le dije a ella, mamá, si usted quiere, ¿por qué no graba conmigo?, grabamos, hacemos videos, la quincena, la quincena que usted no trabaja, se viene para acá, trabajamos aquí en mi canal, y lo poco que le haremos en YouTube, se lo toque, le estaba diciendo yo, todos nos estamos trabajando, le dije yo, y me dice ella que está bien, le dijo, yo voy a hacer el esfuerzo, porque también viajar es algo cansado, entonces yo voy a hacer el esfuerzo para viajar, porque yo de ir allá, es algo complicado, de ir allá con ella, porque yo tengo familia, y ellos son muy quietos, entonces, mejor ella se viene para acá, y aquí grabamos juntas, la quincena que ella no trabaja en la empresa, cuando ahorita, como por ejemplo, ya va a empezar la otra semana, entonces ya, ella ya se va esta semana, para comenzar su quincena de trabajo allá, y así sucesivamente, así vamos a estar, si Dios nos lo permite, hasta que pues, mi mamá pues, pueda comprar sus cremas, su bloqueador, todo lo que el dermatólogo, ir a sus citas, entonces, yo en ese sentido, yo la puedo apoyar, pero, yo, ella sabe que yo, pues también tengo mi familia, y como no trabajo, yo le digo, mamá, yo quisiera darle, pero, pero la única, la única forma que yo la puedo ayudar, es apoyándola en mi canal, tal vez alguien quisiera apoyarla también a usted, por medio del canal, y pues ahora estamos trabajando juntas, por la enfermedad que ella tiene, porque su, su enfermedad es muy cara, sus medicinas, su doctor, todo eso es muy caro, y ahora ella que no tiene un trabajo fijo, entonces, por eso yo le ofrecí esa oportunidad, ¿verdad? Allí ella se quería o no, y pues ella dijo que estaba bien, y por eso pues ahora estamos trabajando, grabando, pues para que ella se apoye, se ayude a un post, y así, con primero Dios, porque por él es todo, él permite todo, y gracias a ustedes por estar pendientes, de cada cosa, y pues también, yo sé que ustedes me han dejado unos comentarios allí, y yo los entiendo, a mi mamá en su momento la ayudó su otra hija, también, ella le ayudó, mi mamá pensaba que no, porque cuando yo no estaba así en contacto mucho con ella, yo digo, pues también le ayudó, mi otro hermano también le ayuda, hay personas buenas que también le ayudan con lo de su enfermedad, pero, como eso es de, así como para siempre, mamá, estar bien bajo el control, ya cuando, digo el doctor, cuando ya baja el color de las manchas, ya se deja un tiempo ya más largo, pero siempre tiene que tener un control, y me tengo que estar cuidando del sol, cuando el sol está medio día, ese sol me hace daño, y pues, mis otros dos hijos en su momento me han ayudado, y otra hija me ha ayudado también, a veces, a veces hay comentarios que mis hijas son malas, pero mis hijas no son malas, tienen un gran corazón, las dos son muy buenas, son muy buenas, yo pienso que el ser humano, tenemos nuestro, como les dijera, el lado positivo y tenemos lo malo, todos tenemos un carácter, un carácter bonito, pero también nos enojamos, entonces, pienso que mis hijas no son malas, porque si yo vengo y digo, ay, mis hijas son malas, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy declarando hijas malas, pues yo declaro hijas buenas, hijos buenos, así ustedes tienen sus hijos, hay que mi hijo es irreverde, esto, lo otro, tienen que declarar, mi hijo es obediente, mi hijo se supera, mi hijo es estudioso, lo otro, lo otro, lo otro es estudiar, hay que decirlo, declararlo, la boca tiene el poder, o sea, yo declaro a mis hijas superadas, bendecidas, no son malas, son muy buenas, de un corazón grandote, porque yo he convivido con una tos, diferente carácter, diferente, puedo decirlo, tal vez a una es cariñosa, la otra no, otra es enojada, otra no, o sea, pero, no son malas, no son malas, ellas son muy buenas, son muy bien hijos, y lo que pueden, pero, como dice el pajol, ella tiene su hogar, tiene sus gastos, mi hija, mi hija, mi hija, y Dani, pues Dani, él me dice, ay mamá, yo ahora quiero tener 18 años, poder trabajar en una empresa y ganar más, y ayudarle más, tenga paciencia, yo ya voy a trabajar, ya va a tener otro ingreso, yo ya le puedo ayudar en pagar la casa, y cositas así, entonces, yo le digo, no te preocupes, nada es apresurar, todo hace tiempo, ahí está, también, también, y me apoya, también, he caído en depresión, él ha estado ahí a mi lado, no mamá, mire, dice, desayuno, coma, si quiere, le voy a desayunar.